Anitta Seguimos Adelante Con más fuerza que nunca Y con el estilo Que a ti te gusta Ella es Anitta Dice Nilda Y acompañado siempre De los aliados por amor Dime si encontraste Otro amor mejor que yo Dime si encontraste Otro amor mejor que yo Que vas a encontrar Si yo te amé de verdad Hasta mi vida perdí Todo por quererte a ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor Libera tu corazón Ya no me mientas más Yo sé que sufres por mi Tengo mis brazos Mi amor Juntos seremos feliz Anitta Dime si has podido olvidarme Dime si eres feliz Amor mío Amor mío Ambos hemos fallado Por eso Empecemos de nuevo Sin llorar Mejor bailemos Música Música Sa, 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 sa Zapatiadito Sa, sa, sa Zapatiadito Sa, sa, sa Zapatiadito Música 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 Dime si encontraste Otro amor mejor que yo Música ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad Si yo te amé de verdad Pasa en mi vida perdí Todo por quererte a ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarte Deja tu orgullo mi amor Libera tu corazón Ya no me mientas más Yo sé que sufres por mí Vengan mis tragos, mi amor Juntos serán más felices Para todo lo sigo, jefia Sigue el sentimiento De los amigados por amor A mi corazón le dejen 2500 suspiros A mi corazón le dejen 2500 suspiros Si alguna vez lo has pagado Enséñame tu respiro Si alguna vez lo has pagado Demuéstrame tus papeles Vivo suspirando Por ti, por ti mi amor Anita Amiga mía En la vida se sufre Pero también se aprende Acaso pa' que me quieran Acaso pa' que me quieran Te puse puñal al pecho Acaso pa' que me amen Te puse puñal al pecho Que te costaba decirme Chalita yo soy casado Que te costaba decirme Anita ya estoy usado Seguimos llegando a tu corazón Amistad Amistad Dice Nilda Tane con la punta Tane con el taco Tane con la punta Tane con el taco ¡Vueltecita! Déjame vivir mi vida, yo no soy amor de nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy amor de nadie Si antes fui tuya, ahora estoy sola Ya no me molestes, yo no he interesado Si antes fui tuya, ahora estoy sola Ya no me jodas más, yo no he interesado Tu momento ya pasó, ahora ¿Qué cosa quieres? Deja de joder mi vida, yo no he interesado Amores como tú, hay por montones ¿Ya escuchaste? Vete para siempre, aléjate De nuestra Anita ¿O qué dices? ¿Por qué me sigues jodiendo, si yo no estoy contigo? ¿Por qué me sigues jodiendo, si yo no estoy contigo? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu amante? ¿Quién me estás diciendo? ¿Que estás solterito? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu amante? ¿Quién me estás diciendo? ¿Que estás solterito? Y con la calidad de siempre Te estudió H.R. Records Abelito Ango Así se baila, así se goza, así se baila Con basur Traducciones Internacional En todo el mundo ¿O te molesta?